¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chalupian una vez más con ustedes. Hoy va a ser un video un poco diferente. La semana pasada hicimos un video profundo. Hoy también quiero hacer un video profundo, pero quiero empezar de alguna manera a compartir con vosotros. Quizás podemos hacer esto algo de los días viernes. No sé, ¿qué les parece? Ustedes pongan ahí en los comentarios. Sería videos en donde yo comparto ideas propias mías y también situaciones que quizás uno está pasando. Por ahora quiero compartir lo siguiente. No me gusta cuando me dicen en los comentarios que ustedes son seguidores. El tiempo de gurús, el tiempo de seguidores ha pasado. Yo sé, yo sé que en YouTube se dice, en Facebook se dice seguidores. Yo comprendo eso. Es algo que es un término que se utiliza nada más. Pero ¿qué tal si es que en vez de seguidores nos llamamos amigos? Por eso es que yo siempre cuando salgo digo, ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube y Facebook? Antes decía Facebook, ahora digo solo de YouTube. Entonces sería bueno que usted me considere como amigo. Si es que dice ahí que se ha suscrito, diga, me he suscrito y soy su nuevo amigo o su nueva amiga. O sea, eso para mí como que me pone todo calentito por todo lado y me pongo feliz viendo algo así. Eso por un lado. Por otro lado, he podido observar a través de mi vida que todo se acaba. ¿Cuándo empezó esto? Empezó esto para mí cuando mi papi se fue de este mundo hace más o menos cinco años. Para mí fue una época bastante difícil, bastante dura, pero pude aprender que todo se acaba. En el caso mío, hubo una época en donde era niño y todo era, vamos a decir, mágico. Porque estaba con mi padre, con mi madre y con mi hermanita. Pero eso ya ha terminado, ya ha muerto, ya no es así. Ahora tengo otra relación con mi madre, aunque siempre va a ser mi madre. Otra relación con mi hermana, aunque siempre va a ser mi hermana. Pero ese tiempo de familia, en donde estábamos solo los cuatro juntos, ya no es. Ahora ha evolucionado a otra cosa. Luego me empecé a dar cuenta que también esto de que termina o de que muere o que vamos por épocas, también uno puede ver en las cosas más sencillas, en las cosas que aparentemente decimos que son seculares. Voy viendo, por ejemplo, artistas que van muriendo, artistas que se van haciendo más viejos. Yo tengo 49 años y voy viendo como los artistas que antes eran más jóvenes se veían mejor, ahora ya van envejeciendo. Todo va terminando. Hay siempre un comienzo de algo y un fin de algo. Y no nos gusta mucho hablar de la parte del fin. La parte del fin como que a veces no nos gusta pensar. A veces evitamos pensar hasta que va a llegar, pero todo lo que comienza de alguna manera llega a su fin. Sin juzgar, sin llegar a decir quién fue lo malo o lo bueno. Recuerdo cuando Michael Jackson era lo más grande, algo secular, algo sencillo, pero él ya no existe, ya no está, ha terminado. Recuerdo el famoso Pelé. Pelé todavía existe, todavía está ahí, pero ya no juega a fútbol, ya no hace esas maravillas. Eso también ha terminado. En cosas sencillas, en cosas muy seculares. Cuánto más en nuestras vidas. Todo va, todo tiene un comienzo y un fin. Yo recuerdo, hablando del fútbol, cuando Brasil era un tremendo equipo. Y todavía lo es, pero no es lo que era antes. Eso también tuvo un comienzo y un fin. ¿A dónde estoy queriendo llegar con esto? En que todo comienza y todo termina y no nos gusta el fin. Siempre tenemos un problema, no queremos que algo se acabe. Pero si es que en realidad nos empezamos a dar cuenta que todo lo que termina, todo lo que termina tiene que estar enfrascado en algo. Escúchese bien. Para que algo comience, ya sea algo tan secular, tan sencillo como admirar un artista. O algo mucho más profundo como el amor de tu vida, cuando comienzas y recién te casas y luego termina esa relación, cuando tienen 70 o 80 años, cuando el uno se va. Toda esa gama, toda esa magnitud que es la vida, todo, todo, absolutamente todo, tiene un comienzo y un fin. Y luego cuando vamos más allá, nos vamos a empezar a dar cuenta que nosotros mismos también tenemos un comienzo y un fin. Un día somos concebidos, un día nacemos y un día seguramente vamos a morir. Es así las cosas de la vida. Pero si es que nos empezamos a dar cuenta, este principio está dentro de nosotros en cada instante. Comenzamos. Terminamos. Cuando damos un paso, damos un paso para adelante y el otro paso. Comienzo, fin. Comienzo, fin. Todo tiene un comienzo y un fin. Lo interesante es, como empezaba a decir, que hay algo que puede enfrascar, contener a ese comienzo y a ese fin. Comienzo y fin denota o se sobreentiende que tiene que existir dentro de lo que se llama el espacio-tiempo. Sin el espacio-tiempo, sin el espacio-tiempo, no puede existir el principio y fin. A ese aquel algo, ese algo que ha podido observar el comienzo y el fin de algo. El comienzo de nuestra propia vida y el comienzo de nuestra propia vida y el fin de nuestra propia vida. Ese algo es lo que nosotros somos. Fuera del tiempo, fuera del espacio, más allá incluso de la eternidad. Por eso es que me gustan estas pláticas un poco más profundas que las vamos a hacer para los viernes, yo creo. Vamos a hacerle así, un segmento para los viernes. Por otro lado, otra cosa que quería también comentar es que el video de los comentarios se me está haciendo difícil. Hay muchísimos comentarios, pero vamos a seguir. Quizás vamos a tomarnos un poco más de tiempo en armar ese video para poder seleccionar las mejores preguntas o quizás agrupar ciertas preguntas que son muy similares para dar una respuesta así. Pero eso queremos, eso es una marca, digamos, del canal y eso vamos a seguir. Y queremos que siga creciendo y creciendo y creciendo porque así, así y solo así, en realidad, podemos ser amigos. Eso es lo que quiero, que seamos amigos. Compasión, compasión y más compasión que vivan dentro de toda la compasión que es posible. Que todas vuestras vidas sean llenas de amor, llenas de éxito, llenas de comienzos y de fines. Y que no tengamos nunca miedo al fin. Dile no al mete miedo. El fin es tan bello como el comienzo. Hasta la próxima.